Ciencio para todas las princesas Para enamorarte voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así tan indormida podrás besarme Para enamorarte voy a cantarte Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve yo voy a cuidarte para enamorarte Porque tú eres todo lo que quiero contigo me muero y por toda la vida serás lo primero Cuando tú fuiste ya no pude más si tú no es así solo sé que ya tú no te vas Y así contigo como el cielo y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo yo solo sé que yo te quiero más para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así tan indormida podrás besarme Para enamorarte yo voy a cantarte Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Oh 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 Llegaste a mi mi amor sincero Y para mi tu vas primero Quédate aquí que yo te quiero Serás feliz y monstruo Siento que la vida se me hizo fácil porque estas aquí Eres razón en consecuencia eres mis ganas de vivir Y yo te amo, te amo, te quiero y espero que tú sientas lo mismo por mi Yo soy contigo como el cielo y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así tan indormida podrás besarme Para enamorarte yo voy a cantarte Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve yo voy a cuidarte Para enamorarte Oh 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 Para enamorarte Oh 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 Sí en S.O. Sí en S.O. Sí en S.O baby Viva Sí en S.O Gracias por ver el video